Reciclar se está convirtiendo en una cultura que ayuda al cuidado medioambiental pero que también traerá diferentes beneficios en servicios como el transporte público, entretenimiento y salud a las personas que lo hagan. Así de simple, depositando botellas de plástico, los ciudadanos de Medellín podrán adquirir puntos y redimirlos por diferentes beneficios, como entradas de cine, descuentos en gimnasios, recargas de minutos y próximamente una recarga mensual en el sistema metro. Direccionados básicamente a servicios de transporte público, servicios de telefonía móvil como minutos, plan de datos y servicios de energía pública prepagada de PM. Por medio de su aplicativo móvil las personas podrán saber cuántos puntos han recolectado y en qué lugares podrán llevar sus botellas. Van a poder simplemente registrarse con un número de celular, un correo electrónico y una contraseña en captar.co y ahí ya pueden empezar a acumular puntos. Si tienen una tarjeta cívica van a poder integrarla a su perfil de tal manera que en los sistemas captar puedan identificarse rápidamente. Para involucrar a los recicladores en el proceso, las botellas serán entregadas a Resimet, una de las cooperativas de reciclaje de la ciudad. Actualmente, 4.700 personas hacen parte de esta iniciativa. Me estoy beneficiando con traer mis botellas para la cívica, que es lo que yo más utilizo en el transporte metro y también porque estoy apoyando al medio ambiente. Se espera que finalizando el 2018 existan en Medellín 38 puntos de captar y se pueda ampliar la gama de beneficios para quienes decidan reciclar.